Estaba realmente sorprendida, porque no era por supuesto lo que esperaba. Como todo en este país, nada es como uno espera, bueno o malo. Recibí una llamada de la seguridad de abajo, del hombre del garage, que me dijo que fuera. Estaba tan temerosa de que algo le hubiera ocurrido a mis hijos, o a Iman, que estuviera muerto en prisión o algo. Y él me dijo, no, el doctor Moore quiere hablarle. No podía creerlo. Dios debe de haber inspirado a alguien para que liberaran a mi esposo. Gracias. 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 Gracias.